Un saludo cordial para Mía Hernández, justo la cumpleañera. Bueno, pues desde aquí, desde el centro de Cayambe, nos encontramos hoy, 1 de mayo del 2015. Nos encontramos justamente con Tiara Álvarez, mi nueva reportera de Equaman TV Internacional. Ella también te va a enviar este saludo desde aquí, desde el centro de Cayambe. Bienvenida, Tiara, para ese saludo para nuestra amiga y compañera, Mía Hernández, allá en la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, muy gustosa de estar aquí en Cayambe, festejando el 50 aniversario de Ecos de Cayambe, hoy, 1 de mayo. Y también enviarle un saludo muy, muy especial y muy grande a Mía Hernández, de la radio oficial de los migrantes, 91.9 FM. Que cumpla muchos años más y que los cumpla muy feliz. Los campos verdes que yo dejé, y bellas historias que nunca olvidaré. De tu rostro triste y el brillo de tu piel, cada minuto llorando, piensa en ti. Volve a los campos y a mí otra vez. Tristes caminos que voy sin ti, negros recuerdos se acercan hasta a mí. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.